¡Uh! ¡Ah! Se siente y la pelea ¡Ah! Se siente y solamente va pe a y excepto vámonar y yo qué sé donde va tu anda si está recibiendo y yo qué sé tuPN se quieta y solo se sentire Mi chica de humo, mi chica de humo Y lo que sé, te manda, te vive Y todo tu mamá, te sientes igual Y lo que sé, yo soy detective Papá su pata, mi chica de humo Mi chica de humo